Hola, bueno pues otra vez estoy con todos vosotros. Este vídeo es una petición que me hizo una chica, me mandó un mensaje y me preguntó que si podía hacer un vídeo relacionado con la depilación de las cejas, cómo hay que depilárselas y qué cuidados tenemos que tener cuando ya estén depiladas. Entonces esto es un vídeo para explicaros cómo yo depilo las cejas. En primer lugar tenéis que tener en cuenta el largo de las cejas, para eso cogemos un gupillón, es esto, seguro que todos lo sabéis, y entonces tenemos que poner el gupillón así. Todo lo que sobre de aquí para acá tiene que estar la línea en horizontal, el gupillón en horizontal y tiene que estar, pues, que coincida en lo que es el lagrimal con el principio de las cejas. ¿Vale? Que coincida, veis que coincide. Bueno pues, todo lo que sobre a partir de aquí, ese pelito hay que quitarlo. Y lo mismo pasa en la parte final de las cejas. Ponemos así el gupillón, da igual que lo pongáis así o que lo pongáis así, ¿vale? Lo ponéis así el final del ojo y todo lo que sobre a partir de aquí, en la línea de horizontal, todo lo que sobre a partir de aquí, pues hay que quitarlo. Yo las tengo así porque la verdad que tengo la gran suerte de no tenérmelas que depilar, porque así las tengo y así nací y no me las tengo que depilar. Mi padre las tiene así y entonces pues yo he sacado esa herencia. Entonces tengo esa gran suerte. Pero a la hora de depilaros, tengo que deciros que no consintáis que lo hagan con cera, ¿vale? La cera lo que hace es que sí que te lo hace más deprisa, notas menos el dolor, pero bueno, esta parte es una parte muy sensible y si vosotros lo hacéis con cera, esto cuando pasan unos años pues se irá cayendo, ¿vale? Tampoco es que se vaya cayendo, que te quede así, pero bueno, es como yo creo que es, como me han enseñado y yo pues os lo cuento. Otra cosa es que vosotros queráis poner aquí la cera. Normalmente las cejas se depilan solamente por aquí, ¿vale? El entrecejo y solamente por esta parte. Pero bueno, hay gente que tiene mucho vello, que se les junta a lo mejor el nacimiento del cabello con las cejas y entonces tienen que depilar por aquí. Entonces se los depilan, pero lo que es la forma de las cejas se adquiere sin depilar esta parte, ¿vale? Solamente esta, metiéndonos un poquito más, eso ya depende de la cara, no, de la forma de la cara que tenga la persona, ¿vale? Luego, otra cosa que tengo que deciros es que las pinzas que para mí son las mejores, os las voy a enseñar para que vosotros las probéis y yo son las que utilizo desde siempre, son de la marca Steinhardt, ¿vale? No sé si la podéis ver, ahí. Pone Estehan Black, yo no sé si la hay de otro color, pero vamos, yo siempre la he comprado negra. Viene en este estuchito, muy bien preparadito y bueno, pues la podéis encontrar en perfumería, por internet también las he visto yo, pero bueno, el precio suyo son 3 euros, 4 euros, tampoco es muy cara, ¿eh? Y para mí es la pinza la mejor que depila. ¿Qué más deciros? Bueno, pues a la hora de depilar las cejas, yo os aconsejo que si no tenéis ni idea, que si no sabéis, os la haga una profesional, porque ¿sabéis qué pasa? Que las que no saben, las que no saben depilarse las cejas, empiezan a quitarse pelitos, pelitos, pelitos y cuando te das cuenta, pues no tienes nada de cejas. Y el pelo de las cejas es un pelo que crece muy lentamente, entonces puede crecerte o puede llegar a desaparecer y en esa parte no tener más pelo, ¿vale? Nuestras madres, la mayoría de las mamás nuestras, pues si os fijáis las tienen muy finitas, porque antiguamente se llevaban muy finas, se depilaban las cejas muy finas y entonces ese pelo es muy difícil de que vuelva a salir y las tienen así ya, no os le crece más, ¿vale? A ver qué más. En el momento que os depiléis, bueno, pues tenéis que tener en cuenta que, bueno, pues la zona queda un poquito rojita, normalmente no queda, pero bueno, si queda un poquito rojita, bueno, pues lo que podéis aplicaros para que ese dolor se atenúe un poquito es un gel de aloe vera, alguna cremita que tenga aloe vera, porque el aloe vera lo que hace es calmar esa zona y, bueno, deshinchar un poquito el trocito que se ha depilado, ¿vale? A ver qué más, no sé qué más contaros. Ah, bueno, pues si vosotros no sois profesionales, pues bueno, os la depilarán, os depilaréis vosotros, pero bueno, si tenéis a alguien que os lo haga, pues yo, por ejemplo, cuando depilo las cejas, lo que hago es tumbar a la persona, ¿vale? En la camilla yo la tumbo y la dejo así, entonces yo voy depilando y sé perfectamente, la verdad que las cejas no son iguales, siempre una es más diferente de otra, tú procuras que quede lo más parecida posible una a la otra. Lo que hay que procurar es que las que estáis empezando a depilar, las que sois esteticistas, las hagáis tumbadas, ¿vale? Ponéis a la clienta en la camilla y lo hacéis tumbada porque así realmente veis las dos cejas y es como podéis más o menos hacer la forma, ¿vale? Bueno, pues yo creo que eso es todo, no se me olvida nada, me parece, si tenéis alguna duda o si la chica que me ha hecho la petición tiene alguna duda, pues me lo diga que yo encantada le vuelva a hacer otro vídeo o hago un review de este vídeo para contaros lo que queráis saber, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un besito, adiós.